Noja, ¿cómo están? Yo soy César Noja y bienvenido a un nuevo video, papá Bueno, el día de hoy el video es con una amiga que estoy aquí en su casa, por eso se ve raro esto Y nada, el video, ella es cubana, ahorita va a aparecer, ahorita va a aparecerla con magia, con mi talento de mago Bueno, me voy a aparecer esta chamba con magia en 3, 2, 1... ¡Hola! Yo creo que no quedo, pero si te es mal No, mentira, mentira Ok, ella va a decir 10 palabras cubanas, yo voy a decir 10 palabras venezolanas y hay que adivinar cuál es el significado Ajá Ajá ¿Tú has visto mis videos que yo hago en huevo? ¿Eso? ¿No has visto cuando en mi video en YouTube que yo hago huevo? ¿Ya perezo un huevo? ¿En serio? No me hagas eso No, no te lo voy a hacer, tranquila Aquí tenemos las hojitas, las hojitas, las hojitas y... y nada, pues... ¿Quién comienza? La primera palabra es alabao 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 Ponme un...ponme un...ponme un ejemplo, papá Alabao O sea, mi Dios, mira eso ¿Como guau? Sí Y... Y... No, no, te lo puse muy fácil, esa, esa, esa... cualquiera Paz, 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 paz Huevo, paz No, te voy a dar un mejor ejemplo porque tú me dijiste uno bueno, vamos a hacer algo Una persona como... como del gueto o algo así ¿Una persona... ser rapastrosa? ¿What? ¿Como una persona? ¿Qué, qué? Ah, sí, sí, claro Como una persona que... desordenada como que... como que... No No ¿Tú dices como una persona que como no tiene recursos y eso? Sí Sí, eso es lo que significa dicha La siguiente palabra es... varo 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 Me acabo de ganar varo Es como... ¿tengo suerte? No Mira cuánto varo tengo Money Uuuuuh Dios, yo me saco de una mujer Achantado Suena como chantaje No, achantado es una persona Es un hombre, más que todo Es como que, ay no, él es muy achantado con las mujeres Penoso Coño No sé si... yo creo que sí Si sabes que te voy a dar el punto porque lo necesitas La siguiente palabra es... bayú ¿What? Mi cuarto es un bayú Un desorden Sí ¡Eso! Pero eso está más fácil porque mi cuarto es un desorden Bagre El bagre es un... es un pez Es un animal Pero nosotros lo usamos para una persona No, esa mujer es un... es una bagre Vaga No Te he dado otra chance Fea Ajá Sí, sí, sí Empingao Ah, empingao es como... como bravo Sí ¡Ay! Bolsa 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 ¿Una bolsa? Es una persona What? What? O sea, también es la bolsa de Walmart A ver, eso también es una bolsa Sí Pero una persona bolsa es como... ay no, esto es muy bolsa Aburrido Aburrido No ¿Una persona que tiene una bolsa aquí? No 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 Perdiste Bolsa es... una persona estúpida La siguiente palabra es... porro 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 case No Él está jugando un juego Y te acabas de dar cuenta y le dices al tipo No, acabas de meter un porro ¿Trampa? Sí Cachos Los tarros ¿Los qué? Los tarros ¿Qué son los tarros? Que... que tú le pegas los tarros a la persona Coño, coño, no me la agarraste de una La siguiente palabra es... guaroso Ah, es una persona... que... una que va caminando por la escuela bien... como... O sea, sé lo que dice Es como una persona de chon Es que como traduzco chon O sea, es como que muestra mucho, pues Es como que... si, yo soy... Si, yo soy y tú sabes Una persona que se cree mucho Sí Toche 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 Es una persona Es una persona Todo lo tuyo es persona Coño, sí Ay, no seas Toche Eso no es así, no seas Toche ¿Una persona que estorba mucho? ¿Un estorbo? No ¿Una persona bruta? Coño, sí Más o menos Ok Capaz no, no es lo que significa porque yo... Donde lo dicen, yo no vengo de ahí La yuma Mierda, es una comida ¿No? Mátate Mátate ¿Por qué? Es que es la yuma No sé ¿Qué me vas a decir? Se supone que es una vaina... cubana Tú estás en la yuma ahora mismo Ah, la United States United States of America ¿Te dicen la yuma? La yuma ¿Tú no has escuchado las canciones cubanas en... La gringolandia Me voy para la gringolandia Bululú Esa suena como... Como una... Como una cosa como un apululú Apululú Si es como cuando... Estaba en muchas personas y es bien divertido Y... O sea... Un bululú Mierda, sí ¿Qué? ¿Cómo le dicen ustedes? Apululú Mierda Esto es un bululú de muchas personas Ajá Un bayú Se me olvidó lo que esto significa hoy Jamar 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 ¿Sí? ¿Qué cosa? Amar, ¿no? Jamar Amar Jamar Jamar Yo sé, pero significa amar No, jamar Tú jamás mucho Pastillas No Tú no paras de jamar Ni idea, me rindo, no sé Comer Coroto 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 es casi cualquier cosa Ajá Esto es un coroto Esto es un coroto Es un coroto Es un coroto Todo es un coroto No entiendo O sea, coroto significa Cualquier cosa ¿Eso es el significado? ¿Sí? Cualquier cosa es un coroto Es un coroto Es un coroto Es un coroto Oh, como una cosa Como un coso Ajá, exacto, como un coso Batea Batea es donde se lava La ropa ¿En serio? En menos ahora también se le dice Ay Ladilla Ladilla Oh Lazy Una persona bien Como que es ladilla en el país No, me da flojera Sí, sí, sí Tú lo dices mucho Tiene dos significados Pero sí, eso es uno de los significados Ay, no, que ladilla Ajá Pero una persona ladilla también Como que Eres fastidiosa Como A novia Ok Yo creo que ya Ya Eh, creo que gané No sé ¿Quién ganó? Tú, obvio Ok Ok Es que yo te la puse bien fácil César Claro que no, yo también dije ladilla Sí, pero La persona no me hizo un buen ejemplo Para que tuviste un ejemplo Es muy fácil Bueno, eso fue todo el video, este... Mi cuello está bien largo Bueno, eso fue todo ¿Pero qué? ¿Es tu YouTube o mi YouTube? ¿Es tu YouTube? ¿Es tu YouTube? ¿Es tu YouTube? Ok, eso fue todo Espero que les haya gustado este video tan bello aquí con Janely Y nada, espero que les haya gustado Dejen su like, su comentario Allá abajo están los links de su Instagram y de mi Instagram Nos vemos en un próximo video